Muchachos, ¿cómo hacer una radio que funciona sin energía? El día de hoy vamos a averiguarlo, el día de hoy haremos una radio de Galena. Primero que nada usaremos una caja, asegúrense que sea pequeña. Ahora vamos a usar un trocito de regleta plástica de un tornillo y lo ponemos de esta manera en nuestra caja. Atornillaremos muy bien este pedacito de regleta en nuestra caja. Ahora usaremos una clavija de audio, ojo, de la cual introduciremos sus dos cables en la clavija plástica de esta manera. Adicional a eso usaremos dos trocitos de cable pequeñitos y los introducimos de la misma manera y posición también en la misma regleta plástica. Listo, apretamos esto muy bien. Ahora usaremos esto, un transformador de voltaje. Ustedes pueden usar uno de 120 voltios a 12 voltios o de 110 a 6 voltios y lo conectamos de esta forma. Los dos cablecitos de salida conectados a la regleta. Ponemos esto bien fijo a la caja y listo. Ahora usaremos una regleta plástica de 10 puestos. En la primera y segunda entrada pondremos los cables de entrada del transformador y atornillamos. Luego usaremos esto, una pequeña lenteja que realmente es un condensador de 471 pico faradios. Lo conectamos de esta manera justo donde pusimos los cables de entrada de nuestro transformador y atornillamos. Ahora usaremos uno de estos. Esto es un diodo de Germania 0-91. Este se introduce de esta manera en la regleta. Una patica va con el condensador y la otra patica va en la tercera casilla de la regleta. Atornillamos lógicamente. Ahora usaremos un alambre de cobre de 0,5 milímetros y lo unimos a un trocito de cable de 10 centímetros de esta forma. Y luego este cable lo unimos a otro trozo de cable de 5 centímetros de esta forma. Esto será nuestro polvo a tierra. La idea es que les quede una conexión de este estilo. Ahora conectamos esto en la primera casilla de la regleta. Y si se dan cuenta un extremo del cablecito blanco quedó libre. Déjenlo de esa forma. Ya les cuento por qué. Ahora usando otro trocito de cable conectamos la tercera casilla de la regleta justo donde está el diodo de Germania con la quinta casilla de la regleta. Y luego a esa misma casilla le agregamos otro trocito de cable que conecte esa casilla con la séptima casilla de la regleta. Ahora usaremos esto, un condensador variable. Este suele tener varias paticas, pero solo usaremos tres. Con un cautín soldemosle un trocito de cable a cada patica de esta manera y lo conectamos de esta forma en la regleta. Si se dan cuenta quedó en la quinta, sexta y séptima casilla. Aseguramos esto muy bien con el atornillador y listo. Ahora usaremos esto, un trocito de alambre y lo amarramos a un palo de pincho. Y este alambre lo amarramos a un trocito de cable cualquiera. Esto es una especie de antena, ustedes pueden jugar con la antena como quieran. Pueden incluso usar un gancho de ropa metálico. La idea es hacer una antena. Ustedes pueden hacerla como quieran. La idea es que conecten su cable antena en la última casilla de su regleta así. Listo, ahora por aparte ¿qué haremos? Usando una barra de ferrita y cable de cobre de 0,5 milímetros vamos a arrollarlo para hacer una bobina. Pero atentos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al lado derecho hay un embobinado de 100 vueltas y al lado izquierdo hay un embobinado de 50 vueltas. O dicho en palabras más simples, son dos bobinas separadas unidas en un nudo en medio. Una bobina es de 100 vueltas y la otra es de 50 vueltas. Ojo, ¿cómo vamos a hacer esta conexión? La primera patica de nuestra bobina irá en la tercera casilla de la regleta. La segunda patica de la bobina que es la que une los dos embobinados irá en la sexta casilla de la regleta. La tercera y última irá en la última casilla de la regleta. Listo, ahora recuerdan el cable que dejamos libre del polo a tierra, este pedacito blanco. Conectamos esto en la sexta casilla de la regleta y así nos queda amigos. Una vez conectamos unos audífonos cualquiera o unos de alta impedancia como estos al plug de audio podremos escuchar. Pero a esto le falta un paso final. Bueno muchachos, ya tenemos nuestra radio de galena. Tal y como se pueden dar cuenta ya está totalmente armada. Ahora, ¿qué es lo único que hay que hacer? Recuerden que les dije que dejáramos un cablecito largo conectado a este primer lado de la regleta. A esta primera casilla de la regleta. Lo único que tenemos que hacer acá es en este alambre de cobre. Es hacer una conexión a tierra con cualquier elemento metálico que tengan en casa. Y listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es acá de este lado escuchar. Una radio de galena amigos es un receptor de frecuencias AM. La simple energía de las ondas de radio es percibida por la antena y es posible escuchar incluso a cientos de kilómetros de distancia. Podrán escuchar radio pero a un volumen supremamente bajito. Por lo cual tendrán que tener mucha atención. Jueguen con su antena y su polo a tierra. La invención de esta radio realmente fue algo sin precedentes en el siglo XIX y en el siglo XX. Realmente cambió las reglas del juego. Es impresionante que a pesar de que se tengan fechas estimadas de invención no se sabe quién la inventó como tal. Pero aún así este misterioso invento es algo realmente genial para hacer en casa. Y bueno muchachos fue muy interesante todo lo que aprendimos de nuestra radio de galena. De nuestra radio casera que funciona sin energía, sin batería. Es algo realmente impresionante todo lo que pasa a nuestro alrededor y más que todo con las ondas de radio. Si les gusta este video síganme en todas las redes sociales como Fargo Sarmiento. Fargo Sarmiento aquí en Facebook. Fargo Sarmiento en Instagram. Fargo Sarmiento en YouTube. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!